Dale Ahí soy Dale Hay que comer porque si no ¿Eh? ¿Qué hay? Que comas ahí Porque si no Se pone débil ¿Oíste? Mira ahí, mira ahí ¿Eh? Ya llevamos el pote Por la mitad Tú antes nos alimentabas Nos alimentabas a nosotros Y ahora me toca a mí Darte la comidita Y tú sabes que Nunca te vamos a dejar solo Vamos a estar ahí siempre contigo ¿Oíste? ¿Eh? Dale, traga Ahí Esto es como si fuera Una comida Ahí te va Ya lleva el pote por la mitad Así que no dejes de No dejes de comer Ahí Ahí ¿Ve qué fácil? Vamos otra vez Ahí Demuestra ahí Que usted tiene Tiene corazón Y usted es un caballote De lo grande Ahí Traga Me avisa Esto sí que es bonito Era Nunca abandone a sus padres Siempre estén con ellos ahí Porque ellos hicieron mucho por nosotros Ahora nos toca a nosotros Hacer por ellos De corazón Si alguien está viendo esto Llévenselo a sus hijos Para que Ah papi Para que Esto es ley de vida No importa Lo que haya pasado Entre Padre e hijo Siempre tenemos que estar ahí Amén Que Dios te bendiga mucho papi Te quiero mucho Toma un poquito más Dale Traga Ahí Eso es Sí Gracias